¡Eviva! ¡Eso así! ¡Que viva nuestro alcalde! ¡Eviva! A ver cómo nos toma todavía. Aquí estoy partiendo casualmente con nuestro alcalde. A quien ustedes, algunos, me han escuchado hablarles cuando los conocí en otros menesteres como comisionado electoral de aquí de Laja. En ese trabajo dedicado que no a todo el mundo le gusta porque usualmente la política lo que más se respalda es la parte política enteramente, el agite, el vacilón, las caravanas, las fiestas, el paquinao. Pero cuando se llama a otras dos áreas la económica y la más importante, la electoral son pocos los que dicen y dan un paso al frente aquí estoy yo. y Leo estuvo haciendo esas funciones por mucho tiempo aquí en Laja. Sacrificado en los momentos en que no se pensaba que hubiese oportunidad de Laja. Sin embargo, Leo se iba a buscar funcionarios el día de la elección desde tempranito en la madrugada hasta la hora que fuese sacrificado hasta que finalmente se fue entonces al área enteramente política aspirando a la elección y aunque no hubo oportunidad en esa primera vuelta el pueblo se dio cuenta de que si era una alternativa muy buena que habían desaprovechado y dijeron en la segunda oportunidad no podemos dejarnos ir y ahí está Leo. ¿Y cuál ha sido el resultado de ese trabajo de Leo como alcalde? Escuchábamos hace unos minutos a nuestra vicepresidenta del Senado Margarita Nolaco haciendo recuento de las obras que Leo ha desarrollado aquí en Laja la plaza la escuela del siglo XXI plaza del mercado plaza de recreo las canchas los diferentes barrios pero no es solo eso yo voy a irme a una obra una obra que no se ve físicamente me voy al área moral al área de familia al área de los valores ese es Leo que yo conozco una persona íntegra una persona de altos valores morales y lo veo por ahí que ya llegó y está saludando a su gente y entiendo de dónde salió de eso conocí a un roble de 69 años en Meregildo el padre de don Leo que está también por ahí ahí estuvo el comienzo de nuestro alcalde de lajas en esa educación que le brindaron en su hogar y Leo la recibió y como hombre de valores lo hemos visto desarrollarse en su pueblo levantando la figura de lo que es el hijo el hermano el esposo el padre el abuelo el servidor público entregado a su pueblo ese el amigo me dice doña María desde el público el amigo el que cuando necesitan de él está disponible para dar el consejo para dar el abrazo para dar el apoyo a su gente por eso Leo se ha dado el respeto de su pueblo y por eso en las próximas elecciones noviembre del próximo año estaremos viendo el resurgir la reelección de ese gran líder de ese gran alcalde hoy hay una actividad aquí en el comité una actividad combinada de reinauguración del comité y de fiesta de navidad y yo sé porque ya tengo una orejita por ahí que hay un grupo que está por allá por la palguera yo sé que hay una sorpresa pero él está compartiendo con su gente y compartiendo con su gente se gira por ahí hasta que llegue esa sorpresa y entonces el espacio que queda disponible no va a estar disponible el hecho que está compartiendo se va a desaparecer no va a quedar ni el hueso ni el lechón porque aquí aquí su pueblo le va a decir a Leo feliz navidad Leo y próxima reelección en noviembre del 2012 así que de mi parte Leo tú me estás escuchando allá ¿verdad Leo? Leo está saludando Leo me está escuchando ¿verdad? ¿está bien? te puedes quedar compartiendo con tu gente lo que quiero que nuestra gente sepa que reitero hoy mi compromiso de respaldo a tu candidatura a tu reelección y que seguiremos colaborando contigo para ese proceso paso a paso junto a Leo alcalde 2012 que viva que viva la palma que viva que viva Leo y que disfrute de esta navidad y esta facilidad y Dios le bendiga buena noche bueno muchas gracias José con esas palabras buenas noches José nos agrada grandemente que hayas compartido vamos a seguir compartiendo por aquí un rato con todos ustedes ahorita ya por ahí cerca de las 8 estaré saliendo porque está esto está en Serviva aquí en el sur esta noche están aquí en Guarica está Papiche en una tuya navidad y en Guayarilla está Yanis en una fiesta en su comité también así que está todo el mundo compartiéndose y viviéndose para apoyar este eso es así porque la navidad es de nosotros los puertorriqueños y la disfrutamos independientemente de partidos políticos la cultura es nuestra y la celebramos aquí y el lechón se lo comen en Nueva York también y lo sentimos bien honrados en que esta noche haya venido aquí y sacado un poquito ese tiempo haya venido a compartir con nosotros y apoyar a nuestro alcalde es un compromiso con Leo y con ustedes Dios lo bendiga amén gracias muchas gracias les invitamos a todos los que nos están escuchando a través de la 880 a que se acerquen se acerquen aquí a la casa esto está encendido mi gente la comida está exquisita